¿Por dónde suelta el Junso Mario? Está... en el lugar. ¿Por el de Rosilero? Está sobre los palos. ¿Lo habías quedado? ¿Por afuera? Sí. ¡Largaron, Aldana! ¿Tiene la cara? ¿Tiene la cara? ¿Tiene la cara? ¿Tiene la cara? Sí, el del Oscar. ¿Seis? Sí, el del maletín. Sí, lo pego. ¡Ah, la probona! ¡La probona, bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!